Casandra Olivares, hermana de Fernanda, una de estas jóvenes arrolladas en la alcaldía de Estacalco, la madrugada del domingo 13 de junio, pidió a médicos especialistas que contacten a su familia para tener una segunda opinión, ya que debido a las heridas de su hermana, la salud de esta joven se ha complicado. No queremos menospreciar a nadie, o sea, esos médicos son buenos, no solamente creo que es viable también una segunda opinión, lo que sí queremos es unir más fuerzas porque no queremos perder a mi hermana. Lo que el día de hoy nos hizo alterarnos, pues el parte médico del día de hoy era que sus pulmones no estaban funcionando de la forma correcta, el fin de semana tenían un poco de agua y por el estado de gravidez en el que se encuentra, cualquier tipo de intervención quirúrgica es muy delicada. Entonces, en concreto, sería el especialista, el neurólogo, un traumatólogo y el especialista de pulmones. De verdad, qué coraje, qué horror, qué tristeza causa esta historia, ya con el sujeto detenido, pero la justicia en casos como este, pues no llega.